Jesús, necesitamos ser como tú, haz nuestro carácter más como el tuyo, ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Por qué en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo? ¿Por qué yo quiero demostrar tu amor a cada instante? Hazme hacer tu voluntad y morirá mi viejo hombre, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morirá mi viejo hombre, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter, como el tuyo, me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morirá mi viejo hombre, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Jesús. Bendito. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mi cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me vio, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, tígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Te amo más que a mi vida. 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 Tú eres mi sustentor, y tú mi creador, y la última palabra, la tienes tú. Tú, haz que brote en mí, Señor, haz que brote en mí, tu respuesta, Dios, no quiero darme, no quiero darme en mi humanidad. Tú eres mi sustentor, y tú mi creador, Jesús, y tú mi creador, Jesús. Y tú mi creador, y la última palabra, la tienes tú.